Nos trasladamos en imágenes ya a la comuna de Renca, avenida Domingo Santa María 4054, ubicación específica de esta sucursal del Banco Estado, con algo que también se viene reiterando mucho, que es el tema de los artefactos incendiarios, artefactos explosivos sin ir más lejos en el día de ayer. Recordarán ustedes que dábamos cuenta de la instalación de tres de ellos en la comuna de Ñuñoa. Ayer fue en la comuna de Renca, en esta sucursal del Banco Estado, un bolso, un artefacto de sistema de relojería, que explota pasadas las 2.30 de la madrugada, ubicado al interior del habitáculo de este cajero, con una gran onda expansiva, un fuerte ruido que se sintió a varias cuadras a la redonda, e incluso saltando esquirlas al bandejón central de Avenida Domingo Santa María, y también a casas contiguas a esta sucursal bancaria. La investigación se está llevando adelante por parte del GOPE, que hizo el levantamiento de huellas en este lugar. Ahora se pasa al proceso de laboratorio de criminalística, para posteriormente derivar toda esta información a la Fiscalía Centro-Norte. Conversamos en el lugar con el oficial Ronda de Carabineros de Chile, que nos decía lo siguiente. Según testigos, señalan que habría sido individuos que transitaban en una camioneta anisanterrano roja. No se tiene mayores antecedentes, se desconoce mayor información. Se está trabajando en cualquier información directamente a la Fiscalía. Ese es lo que le señalamos, un proceso que sigue en cuanto a los antecedentes adjuntos también en lo sucedido en la comuna de Ñuñoa por parte de la Fiscalía Oriente. Ahora el trabajo será de la Fiscalía Centro-Norte para poder determinar algún tipo de nexo o algún tipo de motivación. No se encontró en este lugar ningún tipo de proclama o panfletos referentes al móvil que podría conducir a hacer este tipo de instalación de artefacto explosivo. Algo que se viene reiterando también en lo que sucedía ayer en Ñuñoa. No había ningún tipo de explicación, pero ya están trabajando las distintas fiscalías para poder llegar a hechos más concretos. Gracias.